¡Suscríbete! 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 Así que aquí abajito en la descripción vamos a dejar los pasos que tienen que seguir para que entren a la rifa de este iPhone XS Max. Así para que todos ustedes ahí se vengan. ¿Sí es el XS? Ah, XR, perdón. Estás latas cagando, güey. Ay, pues sí, pero ahí está, ahí está. Nuestra copa de... Marco Cretón. Vayan, vayan y visiten el canal. Dice que lo va a entregar al llegar a los 10 mil suscriptores. Vayan al canal, suscríbanse, entre más no se suscriban. Ey, pero lo mejor de todo, güey, es que lo va a llevar hasta donde sea el ganador. Si el ganador es en el DF, güey, hasta allá lo va a llevar. Si el ganador está en Toluca, hasta allá lo va a llevar. Si el ganador... Si el ganador está en la casa, yo voy por él, güey. Pero hasta donde esté el ganador, hasta allá se va a llevar este iPhone XRXLX. Esa madre. Este iPhone. Así que si quieren que se haga la rifa, si quieren que salga el ganador de una vez, vayan al canal de Marco Cretón, suscríbanse y pues corran la bomba para que les suscriban. Y pues... Sin que no tengo el iPhone XRXLXL. Bueno amigos pues el vídeo va a tratar de lo siguiente, vamos como los vídeos ya lo has visto y todo eso... Va a hacer una broma para choferes de Uber, no va a ser uno y va a ser... Vamos a tratar de trolear Lo que se pueda Lo que alcance a la noche Y hasta donde lo sacan Va a ser un video épico Va a tratar de lo siguiente Nos encontramos aquí en una casa Más que nada es La house de Tim Geton Venimos acá para Nos hicieron el faro para hacer la bromita Donde vamos a amarrar Encintar Hacerle pensar al señor del Uber Que tenemos a una persona secuestrada Vamos a pedir el Uber Al llegar el carro aquí afuera Vamos a sacar a esta persona Lo vamos a echar a la cajuela Y a ver que reacción tiene el chofer A ver como se pone esto Aquí nuestra compa Marco Nos está apoyando aquí Este Oye güey Este vato va a ser el bueno El que lo vamos a meter Tienes que gritar bien machino Te estoy hablando Anda pa' acá voltea güey Oye güey Ahí dile a la racita güey Tus redes sociales güey Sí, bueno las redes sociales Las que tú quieras Face, Instagram Este vato Bueno Este vato Aquí es una cámara güey Abre su voz Ahí Como integrado y ya ¿Cómo ve güey? ¿Cómo está ahí entonces güey? Instagram Ay no güey Este vato Para la gente que pues Se va a preguntar ¿Quién es? Que te sigan No, vivo bien lejos Eh güey pues ¿Cuál es tu Instagram? Brian Zavarra Brian Zavarra ¿Algunas palabras antes de morir? Te quiero mamá Te quiero mamá Hacelo lo voy a llevar No Simón, Simón, Simón Ya está ¿Qué? Vámonos, vámonos Vámonos, ven Síganlo güey Amigo pues Ya vamos a pedir aquí El Uber ¿Era verdad? ¿Era verdad? Sí, ahí lo estoy buscando Sí amor Entonces va a poner bueno Eh güey Imagínate güey Que el vato acá se amargue Macizo güey O que llame a la policía güey Yo la neta estoy bien fichado Ya sabes tú No, no Pero estás en libertad condicionada Es un spa Llega en 3 minutos Eh, en el spa ¿Sí le cabe en la cajuela? No sé güey Pues algo me tengo en la paja Lo que quepa güey Lo que quepa Que lleve una paja de suero Ya está Ey, tú No te muevas Porque estás acá Vamos a preparándole a este vato Juga El chuelo ya se bajó güey Ya Venga, marca todo Ay, pues Un, dos Sí, bueno Ahí, ahí vamos para abajo Espérame tantito Dale Qué pedo No joda Amigos pues Este, ya llegó el del Uber Vamos a... Ahorita lo vamos a bajar A ver qué pasa A ver qué reacción tiene A ver si nos pegan una chinga güey No, no, pues de sumo solo No me den miedo Si, oye mamá Echele un poquito la mano Este, si se puede hacer un poquito más para adelante porque vamos a bajar un pobrecillo nomás si denlo para acá un poquito ahí derecho si es que vamos a ir a tirar un pobrecito para acá, si podemos un poquito más para que vean la cacuela aquí en la locura de esto porque está un poquito pesadito un poquito más para adelante eso mero, muchas gracias ahí mero ahí está, espérame un poquito ya ahorita abajo Cristian Cristian venme ayudando wey como se ha hecho si me enseñó a morir no, se me va a hacer morir en unos 30 años se me va a sacar a chica así va a salir así va a salir así va a salir vámonos viejo vámonos 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 venga la policía apúrate viejo que lo vas a bajar ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo no nos vamos a subir nosotros queremos subir ahí déjalo ahí déjalo viejo ahí déjalo ahí déjalo un paro ayúdenos a llevar no, no, yo no puedo vamos y lo dejamos al monte y es todo no, no se puede háganos el paro pues no vamos mira subo no, la neta ahí está vámonos 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 está mal esto mira, sale aquí wey ah, no, mira eh Cristian Cristian vamos ese estándar no, no no, no no, no no, no no vamos a pedir vamos a pedir vamos a pedir vamos a pedir porque te vamos a poner dos estrellas no, no dale, ven te pones dos estrellas ey te vamos a poner dos estrellas te vamos a reportar porque no nos quisiste llevar y está en el coche un pinche ubo aparte la cacuela no servía para nada porque no lo veía bien pinche ubo corre, corre se amargo a tu, güey se amarillo mi copo ey hay que hablarle otro hay que hablarle otro vamos a hablarle otro ubo y a ver que sale vámonos oye no nos dejó pedir o sea que ahorita en el celular de marco volvemos a pedir pero ya no nos dejó la aplicación ya no quiso entonces vamos a pedir un didi A ver qué choferes son los que se ponen más estrictos con ese tipo de cosas Ay, 94 pesos, mírate y me va a dar bien Sale caro, algo que vaya a pie el vato Está, está buscando conductor A ver cómo nos toca el control No, madre, güey Qué pésimo servicio, güey El de Diddy 16 segundos y nadie me agarra todavía el servicio Pues ahorita llegan los que cortan, están pensando a ver que el de Diddy levanta el cuerpo Sí, muy bien Viene llegando el de Diddy, este, ya se terminan Entonces vamos a esperar a que lleguen nada más y a ver qué chole Pues no sé, si quieren métanse así para, es que vamos a subir un mueblecito así podemos para ir a tirarlo aquí delantito Oye, para que vayas acomodando el mueble, güey ¿Quién está? ¿No está allá en la entrada? Sí, pero... No, denle un poquito por acá, venga, ahí va, contigo Venle, 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 venle Aquí está el mueble Denle un poquito más, ahí va, ahí va Si muerde un perro ¿Qué muerde, no? Su vuelvo está aliviando ¿Qué onda? ¿Que queda de la oscura entrada, güey, o cómo? Sí, que queda la cajuela ahí nomás Así, ah, ya, ya, ya Así venga, así me... Ahí está bueno, ahí está bueno, nomás que la bote ¿Sí me puedo abrir la cajuela? Ven, para que mire el paro, subirlo ¿Qué onda, güey? A la bestia Pero, güey, está equivocado, güey Oh, compadre, déjale, 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 güey Claro, güey, como tú piste, muevemoslo No, está equivocado, güey Tú fuiste a ser bueno, no te hagas, güey Quienes agarrar el bidote con mermelada, me pones Estaba ya en el micro Oiga, está equivocado, ya no haga paz Oiga, está equivocado, güey Cállate la boca, ya, güey Cállate la boca, ya Está equivocado, güey Dale, dale, dale Date quieto, date quieto Venga, vámonos, déjale, vámonos Déjale, déjale, déjale Déjale, déjale, déjale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Espérate, yo lo pague, güey No, 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 no Cállate tú, cállate Ya, eh, un paro, güey, un paro, un paro Ven, ven pa' acá Ven pa' acá, güey Aquí déjalo, güey Cállate, güey, anda ya No, no, no Eso es mueble, eso es mueble No, no, no Eso es mueble, güey Eso es mueble, no se mueble No, no, no Es mueble, güey No, 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 yo me voy con eso, güey Es mueble, güey Yo me voy con él Es más, yo me voy con eso Dale, güey Es un mueble, güey No, 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 no Están equivocando, güey Están equivocando, güey Dale, güey Dale, güey Súbelo, güey Vámonos, güey Vámonos, güey Eh, vámonos, güey Ahora, joompa, nomás Vamos a tirar rapidito No, no, déjate de pancho Ya está grande Vámonos, güey Vamos a meter una recarga, güey Es una broma, qué es que, no, pero Vamos a tirar, güey Es una broma, güey Oiga, un paro Mire, él es una broma Le vamos a dar 500 pesos 500 pesos y vamos a tirar Rápido, nomás lo vamos a tirar Yo no estrés El juro no dice nada No va a decir ni quién es usted 500 pesos 700 pesos 700 bolas Abre, abre Están equivocados Están equivocados Están equivocados Están equivocados Por 700 pesos nos lo hubiéramos llevado adelante Pues si Jalo el viejo Oye viejo Es una broma 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 Por 700 Aco me senta mancha por 700 pesos Aco me senta mancha por 700 pesos Ajo de donde jalo que viejo Es una broma Es una broma Es una broma Es una cámara de caché de caché hacen ya cayó a no probamos de churros le pagaron le pagaron no le pagaron cuánto va a ser güey por haberte detrás cuánto de güey amigos pues hasta aquí quedó el vídeo del día de hoy si les gustó este vídeo no se olviden de suscribirse a este canal si es que apenas lo va conociendo darle like 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 un chingo de like se merece porque la neta si otros cinco mil otros cinco mil cinco mil y unos tostitos con porción si les gustó el vídeo pues dale like suscríbete y comenta que te pareció y qué tipo de vídeo quieres que hagamos más adelante este vídeo pues si tuvo rifado la neta si si tuvo chido la verdad además por las reacciones de los uber lo bueno que no se salió de control nadie nos quiso pegar como costumbramos y pues todo salió bien aquí abajo le vamos a dejar las redes sociales de nuestro compa marco jetón nuestro camarada cholo venado que ya se la saben que es parte de aquí con nosotros comenta que te pareció la cachuchita de este que que te mira a ver a ver a ver a ver pinjetón tin 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 a ratito sacamos la de cebichurro chavo como no y ahí comente si quiere que sacamos la de cebichurro chavo para rolarla también para la raza ah así es bueno bueno es tú bueno es tú bueno es que dice cholo se la vendejo se la vendemos ah vendida dice cholo vendida no podemos hacer una dinámica así ya que que se ganen dos tres vamos a rifar una diez borras es que me dio vergüenza decir que amor porque te voy a regalar un iphone y nosotros regalar una cachucha bueno amigos y pa que decirlo nos vemos en un próximo video ¡Vámonos!